Cruzo los brazos pa' no tocarla Cierro los ojos pa' no llorar Debió ser débil y perdonarla Abrió la puerta de par en par Vete mujer mala, vete de mi vera Ruealo mi mito que una maldición Que un di me permita Que el gracia que quiera Pa' que tu querele, tu querele pa' que Con mala traición Y tan aquel tu serás Como una farsa moneda Que de mano en mano va Y ninguna se la que hay Que de mano en mano va Y ninguna se la que hay ¡Aplausos! 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 Cuando se marchaba No intentó mirarla Ni lanzó un quejío Ni le dio adiós Entonó la puerta Y pa' no llamarla Se clavó la uña Se clavó la uña Se clavó la uña Se clavó la uña En el corazón Y tan aquel tu serás Y tan aquel tu serás Como una farsa moneda Se clavó la uña Y tan aquella Se clavó la uña Kiori De mano en mano va Y ninguna Se clavó la uña ¡Ah!